La desgracia de Venezuela es todos los días, porque ahora por dar un ejemplo, todo el tema congresal para muchos es hay que reventar a los venezolanos, porque los venezolanos te quitan la chamba y hay delincuentes, hay delincuentes peruanos también, pero yo siempre les vuelvo a decir, el venezolano no está acá porque le guste, o sea, ok, le gusta la comida, los peruanos somos buena gente, ellos no están acá porque vienen a robarse la chamba. El 99.9% de los venezolanos mayores de 30 años han vivido re bien hasta que llegó Maduro y hasta que llegó Chávez, pero muy bien, vienen acá a joderse, esta es la desgracia que pasa en Venezuela, para que recordemos que esto puede terminar pasando en el Perú, ahorita puede volver a pasar y hay muchas cosas que ya están pasando, el tomar el que no exista tribunal constitucional, el cerrar el Congreso, el perseguir opositores, el meter en cana a la gente, en que los jueces y los fiscales estén del lado del gobierno, en que hay delincuencia callejera y falta de combo, en el Perú hay un problema económico que se está tratando de tapar, Perú sí se puede convertir en Venezuela, dicho esto, ahí está la nota. Venezuela amaneció el lunes con un parlamento con dos presidentes, tras un domingo caótico. Ese día la Asamblea Nacional tenía prevista la instalación de una nueva junta directiva en el Congreso, pero numerosos piquetes en los alrededores del Palacio Legislativo montados por militares y policías, impidieron el paso fluido de periodistas y parlamentarios, incluido el de Juan Guaidó, presidente del Parlamento, cargo desde el cual reclama desde hace un año la presidencia encargada de Venezuela. Guaidó logró llegar hasta las rejas que rodean el edificio, las trepó e intentó saltar, pero fue empujado por militares con escudos antimotines. Mientras Guaidó forcejeaba en el exterior, dentro del Legislativo la bancada oficialista festejaba y respaldaba la postulación de Luis Parra para ser jefe de la Cámara. El legislador se proclamó nuevo presidente del Parlamento tras una consulta a mano alzada. 140 diputados estaban allí, allí, 150 llegaron con unos que llegaron rezagados, 81 diputados verificando la última lista, fue la votación que nosotros obtuvimos para ellos. Parra, que dice estar en contra del presidente Nicolás Maduro, rompió con Guaidó hace un mes, tras ser acusado de corrupción. La oposición calificó el acto de golpe de Estado parlamentario. Poco después, Guaidó era ratificado como presidente del Parlamento por diputados opositores en la sede de un periódico. Un total de 100 legisladores lo votaron, en una sesión en la que participaron diputados inhabilitados por acusaciones penales que la oposición denuncia como persecución política. A pesar de todo eso, hay hombres y mujeres aquí que están perseguidos y vinieron a dar la cara y querían prohibirles la entrada. Caracterizando la dictadura, los organismos represivos quieren entrar y ir no al Parlamento. Por su parte, el presidente Maduro reconoció a Parra. La Asamblea Nacional ha tomado una decisión y hay una nueva junta directiva de la oposición, encabezada por el diputado Luis Parra, del partido Primero Justicia. En el terreno internacional, Washington le renovó el respaldo a Guaidó, mientras el grupo de Lima condenó el uso de la fuerza contra legisladores opositores. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Compu Palas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duarte. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compu Palas.